Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el aumento en la tasa de desempleo de Estados Unidos causó caídas en los mercados bursátiles internacionales y la depreciación de monedas de varios países. Se explicó también que gracias a que el peso se ha fortalecido en los últimos años y al nivel récord de las reservas internacionales del Banco de México, la afectación a la moneda mexicana no fue significativa. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes, desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más, por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México. Nunca se había tenido tantas reservas, nunca, como ahora. Lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. Gracias. 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 Gracias.